Concepción Concepción es una ciudad con 465 años de historia, en la cual hemos podido ver diversas transformaciones que han quedado plasmadas tanto en su trama urbana como en la misma geografía de la ciudad. Diversos traslados han sucedido en la ciudad de Concepción, han afectado diversos terremotos también que han moldeado un poco no solo lo físico sino también la misma mentalidad de esta ciudad. Con el paso del tiempo va reinventándose a sí misma, asociada a diferentes momentos arquitectónicos e históricos. En Concepción se podrá ver una ciudad con múltiples facetas, con múltiples improntas arquitectónicas que son vestigios de las diferentes transformaciones que han ocurrido, acentuadas por terremotos, cataclismos, hasta un tornado de por medio. Todo eso fue formando una imagen urbana que hasta el día de hoy existe, que permanece en la ciudad y con un patrimonio muy tímido, a veces ausente, pero que esperamos poder dar a conocer en estas jornadas de Arquisur. También el patrimonio natural es muy importante, diversas lagunas, ríos, cerros, que son elementos muy importantes que moldearon la ocupación de lo que conocemos como el Valle de la Mocha, que es el lugar en el cual está emplazado a Concepción, y que a su vez denotan diversos temas de segregación, de ocupación y de apropiación del territorio. Todo eso es Concepción, todo eso y mucho más.